Las 8 horas con 15 minutos, saludamos al economista Marco Flores, experto en economía, economista Flores, muy buenos días, quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo mira la segunda vuelta electoral que aún no se define Ecuador a la espera de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. En sus redes sociales hemos visto insinuaciones suyas sobre que en la segunda vuelta se debería promover el voto nulo. Buenos días, un saludo cordial para usted, José, para todos, todo el equipo de ustedes y por supuesto para toda su audiencia. Mire, lo lamentable aquí es que no haya habido transparencia en este proceso electoral. Yo no sé cuántas personas están convencidas o satisfechas, independientemente de los simpatizantes de las dos candidaturas que, entre comillas, han clasificado. Pero yo creo que hay un alto porcentaje de la ciudadanía que observa con preocupación estos resultados. El Ecuador tiene un Consejo Nacional Electoral conformado por cinco miembros que deberían estar enjuiciados, que no tienen ninguna credibilidad. Si Jaco Pérez perdió las elecciones, tienen que decirlo los votos. Pero si ganó las elecciones, se deben producir el recuento de los votos. Y esta gente cínicamente ha negado esa posibilidad. De manera que aquí no ha habido ningún tipo de transparencia. Lo que yo he dicho es que en esas circunstancias, de mantenerse esas circunstancias, sin abrir las urnas, para perjudicar a un candidato, sin abrir las urnas, entonces la gente debería pensar en el voto nulo porque no hay transparencia. El Ecuador requiere un presidente, el que sea, Lazo, Jaco Pérez o cualquier otro candidato, en este caso Arauz. Pero sabiendo que ha ganado en las urnas con los votos de la gente y no que se ha eliminado aquí a un candidato, que es Jaco Pérez. Se ha eliminado a un candidato y se le ha negado la posibilidad, en definitiva, de saber exactamente cuánta gente votó por él. Mire lo que ocurrió con esas 32 juntas que se abrieron. El candidato Pérez subió más de 600 votos. Esto es verdaderamente lamentable. Como tan lamentable es que la gente se mantenga en esa especie de silencio, de resignación dolorosa frente a lo que está pasando en el país. Los ecuatorianos tenemos derecho de tener un presidente producto de la votación popular, el que fuere. Esa es mi posición, José. Economista Flores, muy buenos días. ¿Cuáles son las expectativas suyas respecto de lo que pueda resolver el Tribunal Contencioso Electoral ante los recursos interpuestos por Jaco Pérez y Pachacuti? Y la pregunta es si es que esto podría tener efectos en el calendario electoral y, a su vez, qué efectos podría tener esto en el país. Los efectos que debería tener son los de ordenar que se produzca el recuento de los votos. Esa es la actitud y la resolución decente, procedente, tranquilizante para la gente. Usted no puede eliminar a un candidato de la forma en que se ha eliminado al candidato Yacu Pérez. Él, sus seguidores, pero el país en general, tienen derecho de una elección justa, como acabo de decir, para tener los resultados que correspondan, pero resultados honorables. Resultados honorables, que es lo que la gente, la ciudadanía sospecha que no tenemos. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Usted me dice, ¿se puede mover el calendario electoral? Yo no sé si se puede mover el calendario electoral, pero lo que sí sé es que hay algo prioritario. Y que la Constitución de la República comienza diciendo que la soberanía nace del pueblo. Y este es un acto preciso y exacto de soberanía. La soberanía nace de la voluntad popular. Eso es lo que cuenta. Ese es el mandato constitucional. Y aquí puede moverse el diablo si es que es necesario. Pero no por evitar eso podemos tener aquí, en definitiva, un candidato que llegue a ser ungido sin haber cumplido los requisitos de legalidad que todos queremos. Para tener un presidente asentado en votos, confiable, y en quien la gente también pueda depositar su confianza. Debemos entender, economista Flores, que usted da por descontado, como lo hacen varios analistas, que el Tribunal Contencioso Electoral no dará una respuesta, una salida satisfactoria al reclamo de Iacu Pérez. No doy por descontado, pero me parece difícil. Nada es imposible, se dice, ¿no? Pero me parece difícil, ¿no? La forma en que funcionan estas instituciones, la forma en que funcionan estas gentes, la forma en que han venido funcionando, básicamente desarrollando shows, mintiendo, engañando, la ruptura de la institucionalidad tan brutal que hay en el Ecuador. Aquí hay una burla a la sociedad, hay una burla a la gente, se le mienten todo. Se le mienten las cifras, se le mienten las estadísticas oficiales de la economía. Y claro, la gente no tiene razón de saber porque no tiene por qué ser experta. Pero es mentira tras mentira, engaño tras engaño. Y creo que el país está cansado de esto. Todos estamos cansados de este cinismo, de esta mala forma de hacer política, de hacer economía, de engañar. Entonces, evidentemente yo no puedo confiar en lo que haga ninguna de estas instituciones. Ojalá haya ahí la esperanza de que por lo menos algo se pueda lograr, ¿no? Imagínese lo que significa que se esté negando la posibilidad de recontar los votos. Imagínese lo que eso significa para saber quién es el legítimo ganador. Esta señora Atamain es un homenaje a la desvergüenza, es un homenaje al cinismo. Y por lo menos dos de los que la acompañan también lo son. De manera que es verdaderamente frustrante observar cómo están funcionando estas instituciones, y no solo esta institución, varias de las instituciones en el Ecuador. ¿Qué se ganaría, sin embargo, economista Flores con un voto nulo ante la eventualidad de que no sea satisfactoria la respuesta del Tribunal Contencioso Electoral? Es lo que propone también la CONAIE. El voto nulo, sin embargo, históricamente siempre ha sido insuficiente, incluso como para dejarlo sentado como una muestra de una corriente de insatisfacción, de rechazo al sistema democrático como se lo lleva en el país, y de hecho muy lejos de tener un efecto práctico como para, por ejemplo, anular una elección. Bueno, yo no coincido mucho en esa apreciación. Primero, el voto nulo es una posibilidad contemplada en la ley. ¿No es cierto? La gente tiene derecho de votar por algún candidato, de votar nulo o de abstenerse de votar por voto blanco. Está en el espectro de posibilidades, sin duda. Es el espectro de posibilidades legales, posibilidades legales. Aquí estamos con la ley en la mano. Pero el voto nulo significa el rechazo de la sociedad a lo que está viendo. Significa el rechazo a los candidatos cuando, como en este caso, no se han cumplido los requisitos que hace un momento señalé y de los que he hablado. Yo creo que para tranquilidad de los propios candidatos, del candidato Arauz, del candidato Lazo, ellos deberían ser los más entusiastas y los más decididos a pedir el recuento de votos. Pero no se olvide usted que hace pocos días el señor Lazo y el señor Iacu Pérez hicieron un acuerdo ante los ojos del país. Y luego se echaron para atrás, se echó para atrás el señor Lazo. ¿Ese acuerdo qué era? Era el recuento de los votos que ellos mismos señalaron que lo iban a hacer. Se echó para atrás, se echó para atrás simplemente. Bueno, la posibilidad de votar nulo significa un rechazo del país a lo que está viendo, a la forma en que han sido conducidas las elecciones y a dejar sentada una protesta. Es lo único que puede hacer la sociedad, los ecuatorianos, que tenemos otro criterio y que pensamos que debemos tener un presidente con las garantías necesarias. ¿Usted cree que no va a quedar rondando el fantasma del fraude cuando alguno de estos dos caballeros de Arauz o Lazo sea ungido? ¿Usted cree que no va a quedar rondando el fantasma alrededor? ¿Acaso no pierden ellos mismos legitimidad? Y nadie quiere eso. Queremos tener un presidente consolidado con los verdaderos apoyos. Entonces, si no se hace lo que se debe hacer, que es lo que acabamos de conversar, entonces de inicio tendremos un presidente fragmentado, un presidente que no comporta los necesarios auspicios y los necesarios respaldos de la ciudadanía y sobre el que hay dudas de su legitimidad. Y eso es malo para el país. Eso es malo para el país. Entonces, precisamente por eso es que el recuento de votos, ya que el Tribunal Contencioso Electoral admitió el recurso presentado por el candidato Yacu Pérez, ya que admitió el recurso. Entonces debe proceder a eso. ¿Cuál es el temor? Solamente hagámonos una pregunta en voz alta, pues, José. ¿Cuál es el temor de contar los votos para saber quién ganó? Pero eso es lo lógico, pues es lo decente, es lo correcto. Lo otro es tapar. No, 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 no cuenten los votos. Vamos los dos que estamos aquí y dejemos al resto afuera. Terrible. Por eso es que yo me opongo a esa posibilidad. Desde el punto de vista económico, que es sobre todo de dónde proviene su experticia, economista Flores, ¿cómo mira usted este epílogo, este final del gobierno de Lenin Moreno, con esa imposibilidad de cumplir con los municipios, con las prefecturas? Es un tema que tiene al país semiparalizado, con esa enorme iliquidez que provoca la falta de pago a proveedores del Estado, y esa otra intención también que se intenta llevar adelante ante el Poder Legislativo, de promover la ley de defensa de la dolarización. Bueno, sobre la primera parte, el gobierno termina sin pena ni gloria, ¿no? Más con pena que sin gloria. Ha sido un verdadero desastre en el manejo de la economía, un verdadero desastre. Y, claro, estos fanáticos que han conducido la economía en provecho del grupo a quien se entregó la conducción económica, lo único que han hecho es preocuparse de pagar la deuda pública. Ahí le tiene a usted a un ministro de Finanzas, me refiero al actual, a Pozo, tapando toda la basura de Martínez. Ahí le tiene a usted al ministro Pozo dedicado al pago de la deuda mientras no hay dos reales para reactivar la economía. Nadie dice que no se pague la deuda. Todos sabemos que debemos pagar la deuda, pero hay prioridades en la vida. La prioridad número uno es la lucha contra la pandemia, porque la pandemia hace dos cosas. Mata a la gente y destruye la economía. Entonces, es una prioridad nacional. Pero si usted no introduce dinero en la economía para reconstruir el crecimiento económico y el empleo, no podemos salir de la situación en la que nos encontramos. Todos los países, a medida de sus posibilidades, están generando recursos para introducir a la economía. Y hay países que tienen los recursos incluso para entregarlos directamente a la gente. Esas son las medidas correctas. Obviamente se requiere el financiamiento correcto. Aquí el señor Pozo, pero no el señor Pozo. El señor Pozo es una especie de epílogo de la desgracia. Simplemente se han dedicado a pagar la deuda, haya o no haya aquí para que la gente viva o sobreviva. Haya o no haya aquí para las prioridades. Y de hecho, usted ve que no hay ninguna política de reactivación económica. Ninguna política contracíclica, es decir, contra el ciclo recesivo. De manera que por eso termina sin pena ni gloria. Como comenzó este gobierno de Moreno en el manejo de la economía. Entregado a una... Manejo de la economía que se entregó a una monarquía. A una monarquía constituida por unos dos o tres banqueros, unos dos o tres empresarios, algunos líderes políticos y el propio Moreno. Es la monarquía que ha gobernado la economía. Las medidas económicas, las medidas económicas que se han tomado no han beneficiado a la población. Vea, le voy a dar un dato, simplemente para que la ciudadanía sepa. La modificación de las tarifas de los servicios bancarios introducidas por la Junta Monetaria y Financiera, donde están empleados de banqueros, empleados de banqueros, ¿no?, manejando esta institución. En el año 2019 se modificaron las tarifas. Y digo el año 2019 porque el año 2020 es un año atípico por la pandemia, por la destrucción que ha habido, en fin. El año 2019, en donde el crecimiento económico del país fue cero. Cero de... Escúcheme esto. Fue cero el crecimiento económico. Los banqueros rompieron el récord de utilidades de los últimos 22 años de dolarización, 21 años de dolarización. Rompieron el récord. Y sabe una cosa, las utilidades por el costo de los servicios, costo de los servicios que subieron estos empleados ahí, fueron 300 millones de dólares adicionales. ¿De dónde salió eso? Del bolsillo de la gente, del bolsillo de las familias. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted de los débitos indebidos que vienen desde hace 10 años? ¿Qué se ha hecho? Nada. ¿Y quiénes han hecho los débitos indebidos? Los bancos. La superintendencia de bancos no ha hecho nada. O se ha hecho muy poco. Y hay cálculos, hay cálculos que señalan que en 10 años lo que la gente ha perdido es alrededor de 1.200 millones de dólares. Entonces, aquí sí cabe decir como dice la Biblia, como dice la Escritura, por sus obras los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Estos son los resultados que tenemos de haber entregado el manejo de la economía a gente que ha privilegiado sus propios intereses y no los intereses de la comunidad que no ha perseguido el bien común. ¿Cómo podría terminar un gobierno que ha hecho lo que le estoy señalando si no en la forma penosa y ruinosa en que termina? Donde usted ve además que los ministros están ahuecando el ala para salir del lado y sin ser visto y al propio Moreno con el que han trabajado le dejan solo ahí a su suerte. Es decir, en un síntoma yo he combatido a Moreno porque me parece un desastre lo que él ha hecho con la economía y me parece indigno. Pero yo soy una persona de valores y principios y yo no puedo estar de acuerdo en que sus propios ministros lo dejen abandonado. me parece una traición. Pero así es como han funcionado. Así es como han funcionado. Entonces nos acercamos ahora al fin de un periodo y lo menos que pueden aspirar las familias ecuatorianas con legítimo derecho es a tener un presidente consagrado por legitimidad, consagrado por el voto popular, consagrado por la verdad. Es un derecho de cada ciudadano. No nos están regalando nada. Y por supuesto la aspiración de que en verdad hay una lucha contra la pandemia. Mire, el Ecuador está a la cola de las vacunas, a la cola de Latinoamérica en las vacunas. Porque no solamente es cuestión de adquirir las vacunas, son todos los procedimientos logísticos y toda la infraestructura que se requieren. Y no solamente a la cola de las vacunas, sino que el Ecuador está a la cola de la contracción económica, a la cola del desempleo y subempleo. Solamente, solamente el año 2020 fueron afectadas tres millones de personas de manera grave por la pobreza. Y son niños, son niños ecuatorianos. ¿Quién dice eso? El informe de UNICEF, que es un organismo independiente de las Naciones Unidas. En cuanto a informes económicos del gobierno economista Flores, el presupuesto inicial que fue aprobado por el Ministerio de la Ley para el año pasado fue del orden de 35.500 millones de dólares y el ejecutado no llegó a 30.000 millones. Se acercó a esa cifra, lo cual ha generado un déficit reconocido ya por el ministro Pozo de 5.672 millones de dólares. Esto queda en las cifras, pero ¿qué efectos prácticos, qué consecuencias trae para el pueblo ecuatoriano este desfase? Varias. Primero, la mentira siempre tiene patas cortas, no. Pozo salió a decir que el déficit iba a ser de 3.000 millones y nosotros del Foro de Economía lo rebatimos y le dijimos que no sería inferior a 6.000 millones y nosotros creemos que el déficit se acerca a 7.000 millones. Pero vamos a dejarlo en los 6.000 que ahora por lo menos reconoce Pozo, pero primero salió con su mentira de que sería 3.000 y pico millones. Muy bien, 6.000 millones. ¿Qué pasa con el presupuesto del año 2021 del actual? Estamos funcionando con el mismo nivel del presupuesto ejecutado del año anterior, por ser este un año electoral. Ese es un presupuesto reducido que simplemente está incorporando la caída sustantiva, la caída sustantiva en la recaudación tributaria. ¿Y por qué hay una caída sustantiva en la recaudación tributaria? Porque no hay crecimiento económico. Recuerde usted que el año pasado la economía ecuatoriana perdió 10.000 millones de dólares porque ese fue el efecto de la contracción, 10% del PIB. O sea, perdimos los ecuatorianos 10.000 millones de dólares. El ingreso promedio de cada ecuatoriano en términos reales ha retrocedido al año 2012. Esto es, ha retrocedido nueve años. Tenemos un ingreso real como el que teníamos en el año 2012. Eso es lo que tenemos en promedio. Pero claro, en el Ecuador hay un grupo privilegiado que se ha cargado el santo y la limosna. Es cuestión de ver las publicaciones del propio SRI de cómo los grupos económicos se han enriquecido como nunca, como nunca en el gobierno de Moreno. El SRI hace poco hizo una publicación que está colgada en el Internet, está colgada en la página web del SRI sobre el enriquecimiento de los grupos económicos. Mientras el resto de la población vive entre el hambre y la necesidad. Más del 50% de la población ecuatoriana vive entre el hambre y la necesidad. Entonces, un presupuesto como el que se tiene en el año 2021 es un presupuesto exiguo. Y si es un presupuesto exiguo como en efecto lo es y usted tiene que pagar en promedio 8 mil millones de dólares. Mire esto, ¿no? entre el año 2021 y el año 2025 el Ecuador tiene que pagar 40 mil millones de dólares en esos 5 años. Imposible, no tiene forma de pagar. Eso significa un promedio de 8 mil millones. Entonces, el año 2021 hay que pagar en este año alrededor de 7 mil porque los siguientes años sube el pago de la deuda. ¿Qué significa eso? Si usted tiene un presupuesto reducido, si no tiene crecimiento económico, que van a hacer lo que ha hecho Pozo, lo que hacía Martínez, tomar plata de la salud, plata de la educación, plata de la seguridad social, de la infraestructura básica, o sea, de la inversión social pública para dedicar al pago la deuda. Eso es lo que han hecho estos sujetos todo este tiempo. Esto es lo que han hecho los empleados de los banqueros que están en funciones públicas. Economista Flores, otra de las consecuencias es el tema del empleo. El INEG en esta ocasión entregó con cierto retraso, me parece, con más de 30 días de retraso las cifras. Esto se atribuía a un cambio en la metodología para determinar y a la final ubicó al empleo adecuado en un 30,8%, el subempleo un 22% y el desempleo en un 5% a diciembre del año 2020. ¿Cuál es la lectura que tiene usted al respecto? Que el INEG está mintiendo. En primer lugar, las cifras tenía que publicarlas del INEG, no cuando le dé la gana. Hay una reglamentación sobre eso que tiene que ser cumplida. Tenía que publicarlas en el mes de enero y las ha publicado en el mes de marzo sin ninguna explicación y mucho menos con alguna explicación válida. No hay ninguna explicación por el INEG. nosotros en el Foro de Economía hemos hecho los cálculos necesarios y le podemos decir lo siguiente. En primer lugar, mire, estos inventos del INEG, trabajo no remunerado, trabajo sí remunerado, empleo pleno, empleo no pleno, todo esto son una serie de adefesios para confundir a la gente. Lo que usted tiene en el mundo, lo que usted tiene en el mundo son tres categorías. ¿El empleo? ¿Cuánta gente trabaja? No cuánta gente tiene empleo no remunerado y todos los adefesios que dice el INEG. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuál es el empleo? ¿Cuál es el desempleo? ¿Cuál es el desempleo de la población? Es la segunda categoría. Y en el Ecuador, la tercera categoría es el subempleo. En el Ecuador lo que importa es la suma de desempleo más subempleo. Y usted lo puede atender muy fácilmente. Simplemente vea la totalidad de la población económicamente activa. Réstele la gente que esté empleada y lo que le queda es la gente subempleada y desempleada. Y esos son el 70% de la población. Eso quiere decir que siete de cada diez no tienen trabajo en el sector formal y hay un componente altísimo que no tienen trabajo en ningún sector que no tiene ingresos. Esa es la situación del Ecuador. Que el INEG le dé la vuelta con el empleo pleno, el empleo no pleno, y una serie de adefesios. Aquí lo que hay que hacer y valga la oportunidad para señalarlo algo que yo le he expresado ya públicamente. Aquí lo que hay que hacer es una auditoría. Hay que hacer una auditoría para empezar de las cuentas públicas, del Producto Interno Bruto, del gasto público. Hay que auditar la ejecución presupuestaria que tiene Zapos y Culebras, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas, donde se ha metido una serie de rubros en los gastos de capital que son ampliamente gasto corriente. Hay que auditarle al INEC la forma en que estructura sus encuestas. No se olvide que los resultados que da el INEC son producto de encuestas. Todo eso hay que hacer, todo eso. Es necesario cambiarle al Ecuador, virarle como a bolsillo de payaso, pero para bien y con la verdad en la mano, con gente capacitada, con gente honesta, con gente que trabaje por la patria y que trabaje por las familias ecuatorianas, que es lo que no ha tenido el Ecuador desde hace años. ¿Y cree usted, economista Flores, que alguna de las tres opciones que hasta el momento se presentan potencialmente para la segunda vuelta electoral, alguna de ellas puede asumir debidamente estos temas? Sí, claro, Iaco Pérez. Yo siempre me pronuncié por Iaco Pérez y la razón es bien simple. En primer lugar, Pérez es un hombre sano, es un hombre bueno, es un alma buena y las personas buenas se rodean de gente buena, pero no solamente eso, sino que no tiene intereses en conflicto, tiene las manos limpias y puede cometer errores como es lógico, pero si se rodea de gente adecuada puede hacer un buen gobierno. ¿Por qué? Porque tiene buena fe, es un hombre de buena fe, un hombre que está luchando por la defensa del agua, en Azuay y particularmente en Cuenca conocen mejor que nadie lo que ha pasado en sectores que han sido ampliamente contaminados por la minería. Finalizamos, economista Flores, el tiempo no nos da para más, finalizamos con su expectativa sobre la segunda vuelta electoral. Bueno, yo lo que quisiera es que haya una segunda vuelta electoral entre los que realmente pasaron a la segunda vuelta electoral y que en esas circunstancias gane el que tenga el favor popular, los votos de la gente, el que sea, el que sea, tenga la seguridad de que yo aplaudiré y respetaré al candidato que gane legítimamente, el que sea, pero que gane con los votos, no con la ayuda del tribunal electoral. Bien, queremos agradecer al economista Marco Flores, experto en economía. Son las 8 horas con 40 minutos. El economista Flores nos ha dado su visión política y económica del momento actual que vive el Ecuador. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía que genera confianza.